Y están listos para saltar a la cancha dos equipos, dos grandes equipos en toda la dimensión de la palabra. Una fecha muy esperada. Desde Luvenfield regresamos con ustedes en vivo por EA. Hola, hola, cámaras, qué gusto saludarles. Grandes condiciones para el partido que hoy nos recibe en el Luvenfield. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Real Madrid contra la Juve. La verdad es que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. Así es como sale la becchia señora para el partido de hoy. Wojciech Stesny será quien ataje en este partido. Danilo trabajará en la defensa junto a Alexandro. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. Si pudieras elegir viajar en el tiempo a ver a un equipo del Real Madrid, Mario, ¿con cuál te quedarías? Bueno, mira, te lo voy a hacer fácil, Fernando. La década del 50. Escuchame los nombres que tenía. Cristéfano, Santa María, Gento, Puskas y Copa. Arranca el partido. Vamos allá. Venga, muchachos. A demostrar lo que es el fútbol. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí está Camavinga. Ahí tiene la presión surtefecto y ahora puede atacar. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y llega y no para. Un maravilloso bloqueo. Cuadrado. Asfixiante presión en su terreno. Sobre Benzema y su calidad creo que no se ha dicho lo suficiente. Y hoy esperamos que pueda cumplir de nuevo con ese nivel. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Tony Kroos. Balón de Benzema. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Al ataque avanza el cuadro merengue. Ahí está Benzema. Esto es el gol del campeón Tobarito. Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta bola y había sido espectacular. El palo repele el remate. La tiene Karim. De nuevo recibiendo a Modric. Ahora le está quedando la lluvia. Kostic. Ahí está Kostic. Di María. Kostic. Esta es pelota de ellos. Luka Modric. ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? Ahí está Camavinga. Ahí aguanta el balón y sigue. Rápido como un lince la arquera. Locatelli. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto. Kostic. Se le escapó el balón a la lluvia. Eduardo Camavinga. Ataca ahora Camavinga. Y este es peligroso. Sí, Valverde. Stisny que se queda con el balón. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Llegaron a presionar arriba al jugador. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Ángel Di María. Cuadrado. Este es Di María otra vez. Atento a que se viene. Brillante Timurse Courtois. Eder Militao. Luka Modric. Este es Toni Kroos. Kroos. Ahí va y buscamos ver la pelota. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Yo no sé si estos dos equipos se han propuesto de que este partido sea aburrido. Porque se puede decir que no pasan la mitad de la cancha. A pesar de que la posesión es muy parejita. Al arco ni se acerta. Pues a ver si esta jugada logra despertarlos. Toni Kroos. Ahí se viene, lo va a tener. Era buen el ataque, pero se suma. Qué buen servicio lo deja de caer el gol. Este muchacho se desayunó. Un lince va directo al arco. Qué grande que ha estado. Tiburón enorme Courtois. Mendy perdió la pelota. ¡Qué buena pelota metido! Angelito Di María. Tapa muy bien para alejar el peligro. Angelito Di María la juega desde el córner. Locatelli. Di María. Una pelota perdida. Más que perdida, regalada. Se termina la primera mitad en el Lumenfield. Un día como hoy, los jugadores tendrían que decirle al técnico no estoy para jugar, porque ¿para qué entra la cancha Benzema? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, que este es buen jugador. Arranca el partido ya. Real Madrid mueve la pelota. Así es como comienza el segundo tiempo en el Lumenfield. Balón para Karim Benzema. Ahí va avanzando con la pelota. Modric. Ahí va a tapar bien la bocha. Luquita Modric. Le tiene muy bien el avance. Ángel Di María. El pase para Blauwitz. Angelical pase de Angelita. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Pero esto no da ningún resultado, una pena. Eduardo Camavinga. Camavinga recibe. Qué filtrada de Kroos. Sigue buscando el lugar adecuado. Vuelva a la mano, el palo se ha salvado. La tiene Karim. Stisny, un parador histórico. Se viene un cambio en la Juventus. Número 44, Nicola Corsioli. Caminando el pitch. Número 10, Paul Pogba. Lo van a hacer en corto. Lo espera Militao. Flojito despeje. La maneja Kroos. Ahí se quedan con la pelota. Adrien Rabiot. Después de esto, me imagino que lo van a echar. Y se quiere seguir de roja para lo referido. Esto, Fernando, podría cambiar el empate. Están que trinan en el banco, eh, por esta expulsión. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Angelito Di María. Kostich. Di María que le entrega el rival. Kostich. Rabiot. Hay peligro en el pase. Gol. Ha llegado el primer gol del partido. Señoras y señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. ¿Quién se iba a pensar que el Fideo Di María, en vez de tener un centro como normalmente hace, estaba a media distancia? Sacó un remate impresionante y el arquero lo vio pasar. A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. ¡Ay, tiro libre para el Real Madrid! Charlado el partido para la jueza, ¿no? Solo advertencia, sin tarjeta. Mendy. Recibe Vinicius. Benzema. Miren estos chicos como mueven la pelota. Es un equipazo como se están dando el gusto. ¡Casi estaba el empate, Matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Y ahora cero del Real Madrid. ¡La tiene Karim! Camaví que recibe. ¡Toni Cruz! Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Danilo. ¡Qué bueno el pase y peligro! Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Número 22, Ángel Di Maria. En 20 minutos se termina todo. La referee quiso pitar la ventaja, pero no, tuvo que señalar la falta. ¡Habrá refresco en el Madrid! ¡Cross! Stilson, que se queda con el balón. Rabio. Y la pelota no tiene dueño. Danilo. ¡Qué buena pelota, lleva fuego! Levantan la bandera para cortar una jugada que prometía. Quedan 15 minutos en este partido. Luka Modric. Benzema otra vez dispuesto a generar peligro Benzema Pego en el tenizaño Se acaban de salvar de una pelota Que entraba seguro el arco Todavía tiembla El portero respira El Real Madrid que juega con los últimos minutos Buscando la igualdad No hay nada ahí Termina el peligro después del rechazo Rabio Danilo Falta poco para que termine este partido El Juventus hoy no ha estado nada mal Marito, quizás pueda ganarlo A ver qué está pasando Van ganando 2 a 1 Y un descuido podría ser fatal para este equipo Nada está garantizado Hasta que no suene el siloto de la ciudad Por eso hay que defender a muerte A la pelota Tenemos cambio en el Real Madrid Ha perdido la pelota No lo pueden permitir en ese lugar Danilo Pelota de Pogba Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra de fútbol Y le van a sacar provecho Kostich Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria Federico Chiesa El pase para Blaubitz Kostich Kostich Con esto la liquida Courto a la pajada Esta vez sí que se tiró con alma y vida Se está terminando el tiempo Acá puede venir el gol Que definitivamente sella la victoria Lleva el córner al centro del área Sigue el peligro Cómo fallaron en el rechazo Kostich Pasa para Kiesa Juan Guillermo Cuadrado La tiene y se hace famoso Coloso Coloso Este tiki-taka lo repetimos Porque desconcentró a todo el equipo Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Al término del partido Creo que queda clarísimo Los hinchas están muy Pero muy bravos Bueno yo no sé si influyó En el resultado O qué Pero jugar con uno menos No es delito Será interesante ver Cómo los medios lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan en circulación Pero seguramente Ha tenido la nota Por encima del promedio Estos días así Un jugador no se lo olvida Fíjate Hace un gol El equipo gana Hay que festejarlo Que salga de la nota Y es que salga de la nota Jolanda